En Santiago 1 verso 2, está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo en el proceso Y grito, 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 no moriré Doy vueltas, 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 no me avergüenzo Fiesta, 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 fiesta en el desierto En Santiago 1 verso 2, está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo en el proceso Y grito, 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 gr ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!